Hola, hola. Hola a todas y todos, bienvenidos una vez más, como no podía ser de otra manera, a este canalet, canalet Sedega de Riumar. Bueno, aquí antes de empezar mi diatriba, pues como podéis ver estoy en otro escritorio plasma, como así os había indicado, aunque no prometido, pero en fin. Y aquí tenéis, pues, otro entorno de escritorio plasma. Y ahora aquí viene el primer inciso. No es el escritorio que debería haber. Aquí debería haber un KDE neón. Y ahora os explico cronológicamente el problema. Primero, tres intentos. No ha habido un cuarto. El cuarto lo tenéis en forma de kubuntu. Segundo, una vez hecho todo lo que hay que hacer cuando instalas una distro en todas, es hacerle un sudo apt update, o bien buscarlo por el gestor de software al uso de esa distribución y que te quede finita, al momento, al día. Perfectamente todo bien al día. Una vez hecho esto, pues, me pongo en Discover, igual que este también tiene su Discover, allí con la salvedad de que podía disponer de Flatpak. Aquí no hay Flatpak. Ya podéis ver que o tienes de PKG o tienes Snap. Pero vuelvo otra vez al origen. Instalo primero OBS para grabar todo el proceso de la pequeña personalización que suelo hacer al principio. Y lo primero es ponerlo en tema oscuro. Y aquí viene el primer bofetón. Cada vez que me clicaba en poner tema oscuro, OBS peta, todo lo que es la gráfica te queda así, cualquier cosa, cualquier movimiento así, como os estoy indicando ahora con el ratón, todo como a trompicones. OBS sigue grabando, pero también a trompicones. Y el fichero que me genera, luego, después de observarlo con VLC todas las veces, es que era un fichero, o sea, un vídeo sin audio. Y encima, nada más. Estaba yo aquí con mi croma y el fondo de pantalla que hubiese en ese momento. O sea, pasaba de lo que yo estuviese meneando por el, en ese momento, por la pantalla, por el monitor. Y dicho esto, pues no hay, no va a haber KD Neon, al menos en esta máquina. Sabéis, lo he dicho muchas veces, que yo no trabajo con máquinas virtuales. Quiero que si una distribución se da de bofetadas con la máquina, y como así ha pasado con KD Neon, pues yo lo pueda constatar. Podamos ver, ahora vamos a hacer aquí un refresco del NeoFetch. Podamos ver realmente que está consumiendo ahora mismo de memoria. Y también reitero, a mí, el que la memoria empiece a estar ocupada, es que es para esto. Es para esto. El resto de memoria, si no se utiliza, es una memoria y, pues, inútil. No inútil, está en espera de que empecemos, pues, a sobrecargar el sistema. Para eso está abriendo muchas ventanas en Firefox, editando vídeo, qué sé yo, lo que se os ocurra, o lo que tengáis por gusto y placer hacer en una distro Linux. Aquí tengo que pagar un precio por una distro que, de momento, me está funcionando, pues, también muy estable. No voy a negarlo. Ubuntu no es un mal sistema. Y el que tenga detractores, pues, también tiene detractores Linux Mint, también tiene detractores Fedora, o también tiene detractores, pues, Perico de los Palotes o S. ¿Qué precio tengo que pagar? No se me va a actualizar, al menos mientras estemos en esta LTS 22.04, a una versión KDE Plasma superior. O, al menos, es lo que he creído entender, es lo que he creído entender cuando he leído las explicaciones en la web. Seguramente, si tenemos más cambios de kernel en la 22.04, que creo que sí, que lo va a ver a lo largo de la vida útil, que sabemos que son unos cinco años en Ubuntu, pues, seguramente sí que disfrutaremos de otras versiones del kernel superior. Pero, dicho esto, pues, vuelvo a repetir lo mismo. Es un a distro más, con todos sus peros y con todo lo bueno y con todo lo malo. Y, de momento, como es una derivada de Debian y, a su vez, es la paquetería que a mí me interesa para el entorno Ardur, pues, ahora ya voy a pasar a lo que sería el típico camino que siempre vengo tomando, pues, últimamente. Y es, primero, instalar o habilitar PyWire, deshabilitar PulseAudio, ArdurOficial, KXStudio, Cadence, etcétera, etcétera. Y ya doy por entendido y, además, entiendo que voy a tener ya el típico problemilla, o sea, no va a funcionar al 100% aún, creo. Voy a tener el típico problemilla con Cadence, que se va a quedar así como... Aquí estoy, pero medio inútil. Supongo que tampoco voy a tener frecuencia con el indicator CPU-FREC, que es lo que también exige un poco el sistema para ponerlo en performance, para ponerlo en lo que es, vamos, al máximo, que es lo que pide para no tener problemas con las latencias. Instalaré también el kernel de baja latencia directamente por terminal, ni Chanmon, ni Lycorix, ni puñetas, porque con el entorno, o estando detrás Ubuntu, no voy a tener problema. Bueno, como siempre, en estos prolegomenos me he enrollado muchísimo, pero es que hay que dejarlo todo muy claro. Y bueno, ya está todo terminado, lo que os había vaticinado, aquí está, Cadence, por lo menos tengo el CPU-Scaling-Governor, por haber instalado CPU-FREC antes, y lo podemos meter en Performance, en lugar de PowerSafe, que es lo que requiere. El kernel, como ya hemos visto, por terminal no hay ningún problema en cargar el Low Latency del ecosistema de Ubuntu, por lo tanto no hay que ir a buscarlo fuera, en ningún sitio. Y lo que también os había vaticinado es que aquí, a partir de aquí, Cadence no me sirve para nada más ya. No puedes hacer nada, cosa que si lo estuviésemos aún gobernando con Pulse Audio. Pulse Audio solamente está aquí como un mero espectador, parece ser, porque sigue apareciendo, como es lógico, lo veréis aparecer en muchas casillas del sistema, que ahí está, pero en el fondo lo que lo está llevando todo es PipeWire. Aquí esto ya lo podemos sacar, entonces aquí tenéis, no he querido o no he podido cargar otros PipeWire, por lo tanto he aprovechado que estaba Katia se instala, no deja de ser otro PipeWire que tenemos por aquí. No sé si lo puedo, vamos a ver, no, en ningún momento, por ningún sitio veo que pueda hacer la pantalla aquí más pequeña, por lo tanto, aquí no nos cabe todo, pero podéis ver Ardur que lo tengo en marcha. Scarlett está enrutando perfectamente todo lo que es el mid-in, como podéis ver. También me lo está sacando por el playback, que es lo que me interesa. Por aquí tenemos otro masijo de cables en que está lo que sería OBS. Se está enrutando automáticamente, sí que he tenido que quitar, que también me había enrutado todo el micro de la Logitech Streamcam, no me interesa. Por aquí tenemos algo de loopback capture, pero no sé si pertenece a lo que sería el audio interno. Y ahora vamos a lo que vamos, Ardur. Un montón de pistas que le he cargado midi ahora, vamos a verlo, ¿verdad? Pues vamos a verlo. Vamos a hacer aquí Ardur más grandecito. Y aquí tenéis, pues, las últimas pistas que le he podido cargar. Creo que hay 20 pistas midi. Y esto, eso sí, voy a bajarlo y vamos a ver si, confiando en que esté todo bien enrutado, vamos a darle al play. Ardur. Y bien, amigos, la cosa, como veis, la puedo complicar. Bien, hemos visto que aquí nos importa pistas midi tranquilamente, Ardur, pero hay otro programa. Hay otro programa que, para que no haya conflictos, voy a apagarlo. Voy a salir, guardar y salir. Antes de probar otra distro me voy a estar aquí unos días, como es lógico. Y creo que lo tenemos por aquí, a ver si está en multimedia. Exacto. Muchos ya lo conoceréis, sobre todo los que sí que trabajéis con base académica. No sé si aquí tendré que configurar algo de vídeo. Esto es el MuseScore. Precisamente es para trabajar con partituras. O sea, algo que no controlo yo. Pero, como curiosidad curiosa a quien le interese, es que puedo, vamos a ver si puedo abrir, en abrir, si me voy a música. Aquí tengo el paquete de midis que he dejado. Evidentemente no voy a poner algo que me haga saltar el copyright de YouTube. Por ejemplo, aquí está Twin Peaks. O sea, hay muchos ficheros midi. O sea, la peña está... Pero me voy a ir a lo que yo creo que no está, digamos, con copyright. Y vamos a poner, por ejemplo, aquí en Present, que no sé lo que es. A ver qué me carga aquí. Lo mismo me carga una porquería. Y aquí tenéis uno de los midis que cargo en formato piano roll en Ardur. Aquí lo que tenéis exactamente cómo quedaría su partitura real. Y ahora, si esto ha quedado enrutado, que no lo sé, vamos a abrir Katia otra vez. De momento, aquí me ha dejado un residuo Ardur. Esto de plasma no sé lo que es. Micrófono por aquí enrutándose en otros sitios. Bueno, voy a dar por hecho de que... de que Mushscore está enrutado bien. Si lo veo en audio del escritorio, pues lo vamos a escuchar todos. Si no, pues pararé un momento la grabación y miraré de configurarlo por aquí. Bueno, pues ya habéis visto que Mushscore también funciona. Se puede también cargar la misma pista que teníamos anteriormente en Ardur, como es lógico. Esto le voy a decir cerrar. Me va a preguntar guardar cambios. Yo lo descarto. Y volvemos a ir a abrir otra vez. Vamos a ir hacia atrás. A ver, FM. Nos vamos a ir a los genéricos. Y creo que tenía cargado el rock este en Ardur hace un momento. Le digo abrir y ahí me lo carga. Y como ya tengo el audio, porque por aquí ahora no me preguntéis cómo se baja el volumen, pues lo tengo sobre la mitad audio del escritorio y vamos a ver si no nos deja sordos, como hace un momento. Y bueno, yo dejo el vídeo aquí. Eso es todo. Para los que os guste la música como mera afición, como a mí, Geneo Linux tiene todas las soluciones habidas y por haber. Seguramente voy a pasar del tema este, de que no pueda configurar el sample rate a 41100. Lo dejo para otros vídeos. No os molesto más porque, como siempre, me quedan unos vídeos kilométricos. Y nada, eso es todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.